Bienvenidos a esta tierra, símbolo de la belleza y la hospitalidad de México. Bienvenidos al Tianguis Turístico México 2017 en Acapulco. Saludo a todos los expositores, inversionistas, empresarios y directivos del sector turístico de México y del mundo que a partir de hoy participan en este magno evento en Acapulco. Como decimos en México, a los buenos amigos, mi casa es su casa. Saludo con mucho afecto al ciudadano presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Saludo con aprecio también a todos los integrantes de su gabinete y a los funcionarios federales que nos acompañan en esta ocasión. Gracias señor presidente por su apoyo decidido y su fe inquebrantable en Guerrero. Su fe y su apoyo han sido clave para que nuestra industria turística haya renacido y hoy sea motor de nuestro progreso. Gracias también señor presidente por cumplir con su promesa de hacer itinerante este Tianguis Turístico y que hoy en 2017 regresa a Acapulco donde nació el Tianguis Turístico. La columna vertebral de la economía de Guerrero es el turismo. Es una industria que aporta a nuestro Producto Interno Bruto un monto equivalente al presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado anda sobre 52 mil millones de pesos al año y los ingresos por turismo andan cercanos a los 50 mil millones de pesos. Es fuente de empleo para 235 mil personas, es decir, el 17% de la población. Nuestro Estado abre sus brazos para recibir anualmente a un promedio de 13 millones de visitantes de México y en el mundo. Y tan solo en 2016 el turismo generó una derrama económica como lo expresé, cercana a los 50 mil millones de pesos, 8% más que en el 2015. Por eso, en nuestra administración, este sector ha sido una prioridad. Las acciones que se han emprendido tienen una visión muy clara. Mantener a Guerrero como un Estado líder en el turismo en México. Permítanme compartir brevemente con ustedes algunos ejemplos. En primer lugar, hemos invertido como nunca en el relanzamiento de Acapulco. En colaboración con el gobierno federal y la iniciativa privada, estamos trabajando para un verdadero relanzamiento de esta tierra, de este bello puerto, con avances en varios frentes. El inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional de Acapulco, con una inversión de más de 540 millones de pesos. También, el establecimiento de nuevas rutas aéreas, como la de San Luis Potosí, Acapulco, con Aeromar, la Macal en Acapulco y Pontar, así como el vuelo Houston-Acapulco de United. En segundo lugar, el impulso a eventos sociales económicos, culturales, artísticos y deportivos de primer nivel. Apenas hace unas semanas, tuvimos aquí en el puerto el abierto mexicano de tenis, que dejó una derrama superior económica a los 700 millones de pesos. Y no solo eso, este torneo puso a Acapulco en las pantallas de televisión de 173 países. Los efectos mediáticos de este evento, del tenis, no tienen precedente en la historia reciente. La semana pasada, hace unos cuantos días, estuvimos aquí en la Convención Nacional Bancaria, otro magno evento que puso a Acapulco en el centro del reflector nacional. Y el pasado domingo, ayer, concluyó el campeonato mundial de tiro con la participación de 35 países representados. Acapulco está cobrando estos nuevos impulsos por las importantes obras de infraestructura federal que acercan y facilitan el acceso de los turistas a Guerrero. Cito algunas. Paso elevado hasta la caseta de Tlalpan. Paso express de Cuernavaca. Libramiento de Morelia. Libramiento de Coautla. Conclusión del tramo de Feliciano, de Iztapas y Guatanejo, que conduce a Michoacán, a Guanajuato, a Querétaro, a Toluca. Conclusión, también, del puente de Lomas de Chapultepec, San Marcos, vía Acapulco y Oaxaca. Y, muy, muy en los próximos días, la conclusión del macro túnel de 3 kilómetros 200 metros de longitud que se inaugurará próximamente aquí en Acapulco. Por ello, no solo hemos apoyado el renacimiento turístico de Acapulco, también hemos apoyado Iztapas y Guatanejo con nuevas rutas aéreas y la promoción de nuevas inversiones importantes inmobiliarias. Desde luego, también hemos apoyado a nuestro pueblo mágico casco. Con hechos, el gobierno ha recuperado su función como promotor de crecimiento económico de Guerrero. Bueno, significa que estamos donde queremos estar de ninguna manera. Tenemos retos que tenemos que superar. Uno de ellos, el primero, el más importante, el más requerido, es sin duda mejorar la seguridad pública. Segundo, hay que democratizar, hay que democratizar los beneficios del turismo, hay que facilitar arriba, pero también facilitar e impulsar abajo. Tercer reto, apoyar con una gran determinación la zona económica especial, en la que colindamos con Michoacán y en la que estamos muy avanzados. Cuarto reto, mejorar la calidad de los servicios turísticos y diversificar la oferta del Estado. Además de la recuperación turística, el puerto despega también en el ramo inmobiliario. Se han multiplicado los fraccionamientos, edificios de departamentos y conjuntos residenciales, lo cual significa confianza para Acapulco. Señoras y señores, celebro que este tianguis turístico, en este tianguis participen más de 900 empresas de 87 países. Es una gran noticia en que se puedan concretar aquí más de 37 mil citas de negocio e inversión. Y nos llena de satisfacción que a este tianguis vendrán más de 7 mil participantes, entre expositores, medios, compradores, invitados y muchos más. Tenemos grandes oportunidades para fortalecer el turismo nacional e internacional. Los turistas mexicanos están redescubriendo el orgullo de recorrer nuestro país. Los turistas de todo el mundo siguen visitando México. La marca es México. Acapulco seguirá siendo uno de los principales símbolos turísticos. Hablar de turismo en México es hablar de historia, de mar, de montañas, de cultura, de gastronomía, de deporte, de congresos y convenciones. Hacer turismo en México es también propiciar atención y fraternidad. Todo lo anterior también lo tiene Guerrero. Por eso somos, sin duda, iniciadores de la cultura turística en México. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas nuevamente, viva México, viva Guerrero. Muchas gracias.